Hola a todos, me llamo Lea, tengo quince años y tengo dos casas, una en Tom y otra en Ecuché, porque tengo a los padres separados. Tengo un hermanito que se llamó Clement y una hermanita que se llama Lali. Se puede ver aquí la casa de mi madre en Ecuché y aquí la casa de mi padre. Tengo muchos animales como Bianca, Calib, Ritchich, Igor. Voy a hablar del COVID. Para mí lo vivo bien porque estoy en casa, pero por otro lado da miedo porque mi papá lo tuvo y fue hospitalizado, así que hay que tener mucho cuidado. Durante este tiempo tenemos clases en videoconferencia y creo que es mucho trabajo. En casa queremos hacer algo más que trabajar y creo que eso es normal, como ir a nuestra ciudad con nuestros amigos. Pero en mi ciudad todos los comercios no están abiertos como la tienda de ropa, en cambio mi madre tiene un supermercado que se llamó 8 a 8 y está abierto. En mi tiempo libre puedo ir a hacer balonmano cuando tengo entreno o ver Netflix es bueno también. Todas las noches hago ejercicio como si tuviera abdominales este verano. Tengo que creer en nuestros sueños. Espero que todo este termine pronto porque hay personas que no se puede ver como mis abuelos que viven a más de 10 kilómetros o mis amigos que viven a 15 kilómetros ya es demasiado. Adiós. Adiós. Adiós.